Muy bien, Sirimirim dame mi nombre, te voy a presentar al mágico mundo de mis nubes nubladas, ¿verdad? Para que veas un poco de colores, de distorsión, de ironía y de fantasía, ¿verdad? Y bueno, me encanta la parte creativa, disfruto también, fumar de iguana, tomar alcohol, café. Sí, ahora estoy entretenido acá, haciendo un colega como se está pintando y se ve la parte del pasto al cual está un gnomo arriba del globo dándose su disfrute de la tarde con un pase, junto, acompañado por una conejita curiosa que se acerca de la situación y me parece una linda perspectiva como para que fluya la imaginación, ¿verdad? Tña y36, ¿verdad? Muy buena práctica, Lessajos y36, ¿verdad? clorad tacta, Elas, Verdad Roca, Dorana, Molina,яд captain, Y çalışan PRE-DAIC la pelea, conрос Minnie y yo estoy comparte y me dice minder, que se levanten bien el y recipe de todo el continente. Pero gr зам complace, ¿verdad? Yo he quedado hoy en unưởng, más parte de la tarde, pero comprarme un cierre durante el musculoBEtal. ¡No sé cuánto deIDE! Bienvenidos a Cienputников, pero Protection Lobuktus. Gracias por ver el video.